Allá va la vieja esa Y es una actriz Que está viviendo en el teatro De un mundo tan normal ¿De qué, don Pipo? ¿Qué es lo que Marta me tenía que decir que no me dijo? No te lo dijo Yo, yo como un mismo imbécil Jurando que te lo había dicho y no te dijo nada Pero, pero, ¿de qué? Usted, usted me mandó a decir algo con Marta Y ella no me lo dijo ¿Pero qué fue? ¿Por qué está tan bravo? No se puede confiar en nadie Olvídalo, olvídalo, no importa Pero, don Pipo, ¿qué es lo que Marta me tenía que decir? ¿Qué es lo que tengo que olvidar? Dígame, ¿por qué está tan bravo? Nancy, deja el solitario Venga inmediatamente Don Pipo, ¿por qué está tan bravo? ¿Qué fue lo que Marta tenía que decirme? ¿Qué pasó? Dígame Nancy Vaya y dígale a mi nieto Que le haga el cheque de sus prestaciones Sí voy, enseguida Sí, lo saque de donde sea Ok Ok Es urgente Permiso Después arreglamos Sí, sí Don Pipo Gracias, don Pipo, gracias Sí, hombre Muchas gracias De nada Muchas gracias, don Pipo De nada Gracias, don Pipo Anda con Nancy, anda Sí, gracias, don Pipo, gracias Que te arreglen esos papeles Sí, sí, gracias, gracias Y te puedas mudar con Marta Qué riñones Qué riñones, Marta Santos riñones Ay, Dios, Dios mío ¿Qué estarán hablando esos par de hombres allá arriba? Emma, ¿tú te imaginas que a don Pipo le haya dado por contarle a Ildemaro que tú lo vas a dejar? Ahí sí es verdad que no se divorcia, mi justo Ay, herma, por favor El divorcio es lo de menos ¿Qué estás hablando? Ay, sí, es lo de menos ¿Cómo que él va a ser lo de menos? Por Dios Mira, mira, mira Isora, lo que me quiero O sea, lo que quiero que tú entiendas Por favor Es que Ildemaro no es el único abogado del mundo Fijiste tú quien lo metió en este paquete Y a mí lo que me preocupa Es que ahorita Pipo se va a enterar de que yo no hablé con él Con Ildemaro Que no le dije nada O sea, la verdad que no es fácil, herma Porque mira Yo se lo prometí que yo se lo iba a decir Ahí viene Ahí viene Mira la cara que trae de funeral Tiene una cara Ya va Eh, Pipo ¿Qué pasó? Nada Nada ¿Cómo nada? Ya le mandé a sacar las prestaciones a tu marido ¿Las prestaciones? Sí Ah ¿No era eso lo que querías? ¿Ah? Pues ahí tienes Ya que no lo vas a dejar nunca No vayas a decir que por mí Van a carecer del techo donde van a vivir Pero Que te aprovechen Pero, 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 Pipo Pero espérate un momentico ¿Qué es lo que pasa? Pero ¿Pero qué pasa? Pero Tenemos el cheque Tenemos el cheque de las prestaciones Tenemos el cheque de mis prestaciones Lo logramos Mata Lo logramos Sí, sí Lo logramos Sí Ay Ay Sí, entonces Eso tiene que ser una señal Una señal, sí Justo así Si se va a divorciar Si se va a divorciar Es que yo no La verdad que no entiendo ¿Qué haces todavía tú aquí? Y no me digas que ayudando a Héctor Porque Wincho está Ahora sí está ¿Y? Estoy ayudando a Wincho ¿Acaso Está celoso? ¿Ah? No ¿Qué? ¿Por qué? Eh, pero como No, te viniste así Simpática Te instalaste los piernones, pues Por fin te diste cuenta ¿Qué te traes tú, Helenita? ¿Yo? ¿Tú? Nada Bueno, bueno, sí Bueno, justo, mira Yo necesito hablar seriamente con ti De verdad Porque De, 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 de nuestra hija De justicia Y entonces Estaba pensando que Que no me gustaba hablarlo aquí ¿Sabes? Sino que ¿Qué te parece si vas a cenar esta noche Con ti Ese conmigo A mi casa? Eh, 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 eh ¿En tu casa? Y obviamente tú ¿Esa invitación? No la vas a aceptar, ¿ah? Porque resulta que yo, lo de Marco Todavía lo tengo aquí Atragantadito Entonces, si no, yo te mato. Simple, sencillo. Bueno, bueno, Héctor, dame un guayoyito para llevarme, por favor. ¡Nita, niña! Pero qué linda, qué linda está. ¿Cómo está? Dame un guayoyito. Bueno, por aquí, señora Margot, viendo que... Diciéndole a Justo, ¿no? A ver si iba a visitar a Justicia, pero parece que hay problemas. Sí, Justo, ¿y qué problema es ese? Pero encima de alquilar apartamentos no irás a embarcar a tu hija. Ay, no, Justo, si no te mato, ¿sabes? Si no vas, te mato. Ahí sí te mato. Bueno, Chao, ¿te queda bello ese vestido? Gracias, señora Margot. Entonces, Justo, ¿quedas bien con la señora Margot o con Ixora? ¿Tú me dices? Yo no entiendo lo que está pasando aquí, porque aquí no se trata de quedar bien con la gente. Yo, claro, que voy a ir a tu casa por Ticia, porque por mi hija lo que sea. No me la calo, no me la calo. ¿Pero qué es lo que no? ¿Qué no te calas qué, Estefanía? No estoy saliendo contigo como querías. Pero tú también deberías quererlo. Y mira, mira, tienes una cara horrible. Mírate la cara. ¿Cara de qué tengo, Estefanía? ¿Cara de cansado será? No, de fastidio. ¿Tienes cara de fastidio? ¿Cómo es posible, mi vida, que no me has acompañado a hacer ni una sola diligencia del matrimonio? Y encima vas, pero vas con esa cara de velorio, así como si te estuvieras muriendo. No siento ni qué. ¿En qué caso tú ya no me quieres? Estefanía, Estefanía, por Dios, no es que no te quiera. Es que lo que pasa es que no entiendo cómo es que tú le das más importancia a los centros de mesa que al bebé. No puedo con esto, de verdad. Tú me vuelves a repetir lo mismo y te lo juro que me voy a pegar un tiro. Me pego un tiro. Ya va, pero ¿cómo que si te lo vuelvo a repetir? ¿Es que acaso te parece locura mía? Locura es que tú tengas tiempo para pasapar los centros de mesa, todo, y no tengas tiempo para ver cómo va todo con tu embarazo, Estefanía. No puedo, demasiado dramático, mi amor, ya. Toco, para, sí, para. Yo te estoy diciendo que el bebé está perfecto. Mira, él va a pasar nueve meses dentro de mí. O sea que vamos a tener chances de sobra para ir a ver cómo está en el médico. Y en cambio la boda, la boda es... La boda es en cinco días, sí, en cinco días. Ya sé, Estefanía, en cinco días. Sí, sabes, pero parece que se te olvida. Mi vida, tenemos ochocientas mil cosas por hacer, escucha. Vamos, fíjate. Qué raro, chica. La verdad es que Estefanía no parece una mujer embarazada. ¿Cómo no va a querer ir al médico a ver al bebé? Ya está queriendo ir para ningún médico a esa. Lo que menos pinta de preñada. ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué qué dijiste? ¿Usted me escuchó a mí? Claro, claro que te oí, claro. Eso sería una maravilla. Ve acá tú, ve acá tú. Ve acá. ¿Te estás diciendo que el embarazo de Estefanía es mutuo? Todos la critican. Pero yo admiro su belleza. Sabe mi murmura. Allá va la vieja esa. Todos la critican.